¿Por qué lo acusan a La Volpe de llevar al Chiquis García al Mundial, siendo que el Chiquis tenía una relación personal y no a Cuauhtémoc Blanco? Lo de Cuauhtémoc es diferente porque viene con un problema que yo me la juego con el de Monterrey, el Guille Franco. En casa, que ni escuché una vez a un periodista que diga, uy, cierto, estaba el Guille Franco, como no saben que jugué con el gringo Castro de Ocho. No saben. Perfecto. Para mí era el Guille. Dos jugadores que podía para mí reemplazar. ¿Quiénes son? Por un lado ya elegí yo Bravo y Quiqui. Ya tengo ahí. Con el tema no me entra al sistema. Ya lo dije varias veces. El problema de ello. Tal es que el sistema en el 2010... Ahí está el problema de los sistemas. Claro. En el 2010... Al carajo con los sistemas, era Cuauhtémoc Blanco. En el 2010... En el 2010... No entienden alguna cosa. Ya iba viejo en el 2010 Cuauhtémoc, ¿no? ¿Pero lo llevaron o no? Sí, claro. Claro, porque toda la gente lo dice, como es de la América, y hay 3 millones, 5 millones, lo vuelven a llevar. No, pero porque más allá de quizá de la América... Pero vamos antes. No es alto en mi emoción, pero era un gran jugador de fútbol. ¿Con quién perdemos en el 2002? Con Estados Unidos. Si no ganaste el quinto partido contra Estados Unidos después de que le hagan a Argentina, a Alemania... Sigan hablando de periodismo. Por eso digo, quiero saber qué es el periodismo. Engañar a la gente, sigan engañando. Y ahora voy con el chiqui, para terminar a todos... El chiqui viene jugando conmigo en Toluca. Donde Toluca demostró... Pero así ganamos. ¿Que no me lo dan? No me interesa. Andá a preguntarle a Carlos o quién dirigía. Ah, no estoy en la planilla de la Federación para los periodistas detractores. No, dice la Volpe acá. No, lo formaron ellos. A Vicente Sánchez lo trajeron ellos. A Octavio Valdero lo trajeron ellos. Hice a Israel López, que era un lateral, y lo hice 5. ¿Sigue? La prensa. ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Veja! Zinia jugaba, eh. Zinia no jugó ni en Monterrey, ni en Saltillo. ¿Le llegó a Pedro a Saltillo? Cuando yo llego fue a Ruiz, Víctor Ruiz, y le digo yo a Lebrija, Víctor se tiene que ir. ¿Por qué se va a ir? Porque Zinia necesita confianza, sin sombra. Zinia es un gran jugador, pues ve sombras. Este se va. Aquel se va. Y me traes a Vicente Sánchez porque yo no jugo con un 9 acá. Vicente va a jugar acá. Porque Bianchi, ¿quién? Bianchi ganó todo en Boca. Y jugó tres generaciones. Mira, Palermo. Él dice que no existe esto. Palermo. ¿Quién jugaba acá? Guillermo Valestrero. Se hizo viejo. Como dijo recién de Cautemo. Ya no tiene esto. Palermo, Chelito delgado. Se hizo viejo. Palermo. Palacio. ¿Sabe eso que es un sistema? No sabe porque vos. Cambió tres generaciones el jugador de acá. Y él dice que no existe el sistema. Pero, profe. ¿Usted es un jugador como Cuauhtémoc? ¿Usted es un jugador como Cuauhtémoc? ¿A Elba Bianchi? Claro, a Elba Bianchi. Lo voy a... ¿Le hago caso a él o a mi nombre? ¿Le hago caso a él o vos no gana un Mundial Bilardo cambiando a línea de tres? Si sigue con él, si lo tiene de ayuda ante Viral, uno no sigue con línea de cuatro porque los sistemas no existen. Profe, a ver, perdón. Seguí siendo periodista, no digo nada. Pero, profe. No son analíticos. Dos cosas que voy a decir. A ver, profe. No son analíticos porque no saben de fútbol. Y menos que no jugaron nunca el fútbol. Está bien. Ahora, profe, y de todas maneras, no hay que haber... No se tiene que haber jugado el fútbol para entender que dentro de su sistema usted tenía que meter a Cuauhtémoc Blanco en el 2006 y hacerlo jugar al fútbol. Hay entrenadores que logran sacar lo mejor a un jugador de fútbol. Usted no lo quiso hacer con Cuauhtémoc Blanco. No se la quiso jugar. Quizá hubiera sido la diferencia para ganar la Argentina aquel día en Leipzig. Voy a hacer... ¿Viste lo que dijiste, no? Le hago a toda esa gente una pregunta. Lo que vos decís es porque querés el populismo. Viste que existe una palabra en la política, el populismo. Vos solo que decís que el populismo, ¿sabes lo que es un populismo? Sí, claro. El gobierno le da a estos. Estos después terminan de esclavos. Lo mismo... Lo mismo estás terminando vos. La gente quería Cuauhtémoc. La gente no, profe. Es un jugador dotado. ¿Dotado de qué? Súper dotado. ¿Dotado de qué? A ver, usted mismo me dijo hace un instante que no hemos tenido jugadores como Cuauhtémoc Blanco. Es que hay un problema en vos. Por eso no puede ser analítico. Yo dije, Cuauhtémoc es un gran jugador, excelente jugador. Ojo. Y jugaba, todavía te dije. Ahí es lo que está ahí grabado. Por afuera. Que jugabas por afuera como el hacker o que le digas como Ben Aker. Estamos de acuerdo. Pero después, ¿qué dijo? Que en el 2010 que era un jugador qué? Ya había pasado. Bueno, ya pasó en el 2006. De tu punto de vista. Es que no pasó en el 2010. En el 2010 lo llevan para decirle a toda la gente que me dice, ¿por qué no llevate a Cuauhtémoc? Esos cobardes que agarran en la selección. Populistas. Para que no lo critiquen. El primero de la lista. ¿Quién fue? ¡No tenemos! Por eso el fútbol está como está en México. ¿Sí me entendés? El mejor ocho. El mejor ocho para toda Argentina. ¿A dónde jugaba? En River. ¿Quién era? JJ López. El mejor diez para todos. ¿Quién era? Bochini. Ni jugó con Bilardo ni jugó con Menotti. Jugó con Ardile. El que venía de Córdoba. Para ellos, yo me entra por acá y me sale por acá. Ya no fue. Ya lo que pasó, no pasó. Pero, profe. Ya lo del chiqui. Te voy a explicar lo del chiqui. Que para vos lo que te voy a decir no te entra. No, no, no. El chiqui, para empezar, me parece mi amigo y es una de las personas más finas que conocía en fútbol. Por función. Acá jugaba Zinia. Acá jugaba Cardoso. Y acá jugaba Vicente Sánchez. Yo tenía Israel López y Chiqui. Zinia por características. Hablo con vos y hago así porque para qué voy a hablar de esto con él si no sabe. Zinia se queda arriba. Su jugador ofensivo. Entonces se me queda Zinia, Cardoso y Vicente. Chiqui, ya sabía esto con un grito de Israel. Chiqui, ojo. Cuando salía. Claro, cinco y dos. Porque ahora es el invento de cinco y dos y tres. Zinia, Cardoso y Vicente. Cuando yo llevo a no a Zinia. Dije, si tengo que arriesgar. Pongo a Zinia. Y acá tengo que tener un 10. Con inteligencia. Que Pabel Pardo haga esto. Y el 10 que no me haga así. Venga acá. ¿Quién era el único que lo sabía? Chiqui. Chiqui. Ah, ¿por qué fue Chiqui? Son tan mentirosos los detratores. Y se lo digo en la cara. El Chiqui fue titular en el 2002 en el Mundial. Díganlo. El Chiqui fue en todas las juveniles de la selección por edad. El Chiqui. Dejen de mentir. Porque la gente cree que lo lleve yo nada más. No estuvo en el 2002. No estuvo en las juveniles. Son los detratores que son. Porque les digo. No saben nada de fútbol. Por eso estoy haciendo esto. Me divierte esto a mí. Porque ahora hablo como él. Ah, hablo y hablo. Que sepa, lo sepa. Es que piensan que lo llevaste porque era tu hierro. Ya sé. No saben entrar por acá y me sale por acá. Pero sí había un conflicto de intereses. ¿De qué es eso? Un conflicto de intereses. Que se debía tratar. Profesor, profesor Lavolpe, con todo respeto. Usted va a ser recordado como el entrenador que dejó en México a uno de los mejores futbolistas mexicanos. En su momento Prime para jugar el Mundial de Alemania. ¿Prime? ¿Qué es Prime? Prime. Estaba en el momento... Su mejor momento. Este no vio el partido. ¿Por qué no ves? Mira, ante toda la gente le doy la razón a Feiter porque eso me comprueba que no sabe nada de fútbol. Le voy a explicar el por qué. Ay, qué chulada. Datos. Datos. Mataverso. Matamentira. Datos. Agarren a través de nosotros, con mi gente que trabaja atrás, el partido eliminatoria en Costa Rica. México-Costa Rica que se ganó. ¿Goles de Jaime Lozano? Si el señor este dice que era su mejor momento... No, no, Lozano fue. De cabeza. Cuando agarra a Coutempo y atacamos, ¿cuántas veces en el mano a mano Borgetti y Coutempo hizo así, como dijo recién? Tuvo que esperar. Muy bien. Aguantó. Muy bien. La llegada de Lozano. Anda, faite eso. Seguí de periodista y menos mal que nunca fuiste dietotécnico. Doy gracias a Dios que en la cabeza tuya no entró ser dietotécnico. Porque hubiera pasado. No, es un fracaso. Viste como algunos que no pueden dirigirme en el patio de tu casa, te decían, en Argentina. Este era... Ah, bueno. Pero, profe, mi intención no era nunca ser entrenador. No, yo dijiste que quería ser jugador. Pero sí me parece que a veces ustedes... Sí, claro, y no pude. Pero es un punto de vista, te doy todas las razones. No, 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 no. Mirá, a mí me pasó, y por eso explico. Media Argentina diría que Bochini era el mejor 10. Y lo entiendo, no entiendo. Pero mirá, me noto y agarró otra característica. Fue una leyenda. Número uno, que si vos lo conociste, vos trabajaste ahí, Kempe. Número uno. Sí. Característica de Bochini, para nada. Número dos, Villa. El número tres, Valencia. El número cuatro era el Beto Alonso, que quedaba afuera. Entra, por la cuestión de cómo estaba la política en Argentina, si no, no entra. Y queda afuera Maradona. Quedó afuera Maradona. Y este me dice ahora, con un tema, dijo afuera Maradona. Pero Maradona era un chico, era muy joven. No, era un chico muy joven. Yo quiero ver si Menotti no gana el título en 78, si no lo hubieran criticado por dejar a Maradona fuera. Ah, va, entonces es por la cuestión de logros. Bueno, obviamente. Pero yo te dije, en el 2002, cuando tenías los fenómenos que ustedes hablan, jugaste contra lo que... Sí, sí, sí. La peor derrota de la guerra, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. La peor derrota. ¿Teníamos todo para avanzar? Todo contra... Como veníamos jugando, que jugamos contra Croacia, jugamos contra Italia. No, lo teníamos todo. Que bien estamos... Y no, no es así. Gracias por ver el video.